hola chicos y chicas como estan? super super bien bienvenidos a mi canal el dia de hoy vamos a contar anécdotas pero antes de comenzar les pido porfa que se suscriban por el canal y que le den un like eso se lo agradeceria mucho no pero en serio les pido porfa que se suscriban y que le den un like para que podamos crecer mucho mas ooooh y se rima no en serio te juro que ahora si la mentira en serio porfa suscribanse y denle un like me ayudaria un monton eh bueno pero comencemos con las anécdotas bueno la primera anécdota comienza el año pasado eh yo me estaba tipo re pegada con una cancion y tipo de mas o menos eh yo me queria cantante hacía conciertos en la pieza que tenia una tele que tenia youtube pero yo ponia la cancion y me hacía la bailarina me creaba coreografias en el piso pero yo dije ah y si lo hago en la cama entonces yo empece a hacer las coreografias y uno de los pasos iba a hacer asi en la parte en la parte y yo cuando estaba en la cama yo estaba tipo casi que al borde y yo no me percaté de eso entonces dice y me caí osea en realidad si me percaté osea yo osea esta era la la cama y yo estaba a punto pero este es el piso entonces yo estaba en la cama y dice me caí al piso y me golpeé la cabeza y bueno entonces eh yo eh desperté como a los 3 minutos mas o menos 2 o 3 minutos mas o menos y osea tipo yo sentia que habian pasado no se cuanto pero sentia que habian pasado como 2 o 3 horas osea en vez de 2 o 3 minutos 2 o 3 horas mas o menos osea un monton encima lo peor es que estaba en la cortina y nosotros no teniamos un foco arriba teniamos una lamparita que era como un cosito de madera y tenia un palito todo finito caí y tenia un foco y de ahi provenia esa luz entonces el foco pum se cayo pero yo ese estuco me caí y el foco yo golpeé el foco con un cuerpo y se cayo osea el tramence se pudo haber roto el vidrio y peor se pudo haber literalmente quemado el lugar porque estaba prendido el foco entonces se podria haber quemado literalmente la cortina y se podria haber quemado todo entonces realmente en menos de 5 minutos ya estaria incendiado toda la pieza entera y osea yo estuve como 2 o 3 minutos desmollada yo ya me hubiera quemado yo ya me hubiera quemado viva y no estaria contandoles esto pero por suerte no pasa nada y el foco se cayo para allá osea vieron que yo hice tucu tucu y me caí y el foco tambien se cayo ahí entonces por suerte osea se corto el foco y todo pero lo bueno es que tipo ya estaba terminando la cancion mas o menos para cuando yo me levanté y tenia un dolor acá eh eh o si no sentia yo cuando me golpeé eh yo sentí como que pasé un montón de tiempo y yo como que pude razonar entiendes osea yo me quedé desmayada pero osea el ultimo segundo pensé que tipo cuando te caías se apagaba la luz osea algo asi pensé yo tenia como ocho siete años mas o menos osea estaba re chiquita entonces yo pensaba eso y no era eso es que realmente se acabo un poco porque me desmaye eh por el golpe porque el golpe fue muy fuerte en la cabeza entonces me levanté grite de dolor y cuando me vino a ver me dijo Isa Isa que te paso yo le dije me golpeé contra la cabeza con el piso le dije que estaba saltando en la cama y todo y osea me puso un hielo por aca y por aca como por un montón de tiempo y después yo me sentía más o menos mejor pero me seguía doliendo porque si me desmayé tres minutos osea por un por un golpe en la cabeza osea me iba a seguir muriendo porque si hubiera sido un no se por ejemplo yo yo estaba haciendo tipo el punto para todas estas otras anécdotas no se si anécdota pero es como una historia chiquitita entonces yo estaba haciendo el puente y tipo me quería dar vuelta para aca entonces hice así y se me dobló todas las patas y como que no podía mantenerme más la fuerza de los brazos entonces tipo me caí me caí y en vez de apoyar los brazos tipo en vez de caer así caí así ¿me entendés? osea yo con las manos así entonces el próximo polvo va a estar bueno el punto de que yo caí con la cabeza y con las manos entonces fue como un golpe pero quizás que fue porque la cama tenía más altura quizás que eh quizás que el piso era más duro no se pero realmente yo me golpeé en la cabeza eh y como que no me pasó nada no me desmayé ni nada entonces estuvo para que yo me desmayara como por tres minutos por ese golpe que seguramente me me tuvo me me tuvo calor mucho porque realmente fue eh lo mismo me golpeé en la cabeza y no me desmayé de nada por suerte entonces y yo tengo mucha la experiencia porque yo me he golpeado la cabeza no se cuantas veces con pelotazos con caídas y una vez me he golpeado la cabeza y osea yo una vez también una anécdota eh mira eh mi tía que me vino a buscar estaba tipo tomando su café y estudiando porque tenía parciales mi papá estaba volviendo a trabajar tarde osea no me entraba a las 2 de la tarde eh y volvía a las eh 10 de la noche no en realidad salía a las 9 y volvía tipo 10 de la noche más o menos eh tipo 10, 11 de la noche yo no me quería dormir pero el otro día tenía zoom osea era 2 y 20 eh y yo tenía que tener un zoom a la mañana a la mañana a la mañana y yo no me quería dormir era a la segunda hora o yo tenía como 6 7 años si más o menos a esa edad entonces eh supuestamente Nacho no sé si me jugó una broma pero para que me vaya a dormir eh llamó a mi papá y le dijo bueno lo llamó y le mandó una vez supuestamente de quedoso eh todavía no lo había visto pero yo me dio tontita pensé que lo había visto mi papá allá entonces yo me fui corriendo y pongámosle que eh la puerta tenía como un fierro en los costados yo fui y en vez de cruzar la puerta con mis manos yo tenía una almohada entonces yo tenía la almohada así y yo me apoyé en una de las manos y PAM me golpeé acá pegó un chichón acá encima lo peor es que Nacho después estaba riéndome de que que encima yo le echaba la culpa y le decía Nacho si no ve si encima me decía además el audio ni siquiera se lo pone yo me está diciendo que me creé no no me creé no me golpeé me hizo un chichón en la cabeza claramente me dice ¿por qué? vos no mandaste porque vos grabaste un audio falso yo no yo no y uno dice ay no me disculpa vos saliste corriendo yo y obviamente voy a salir corriendo porque encima del que le mandó el audio me dijo mira que ya está llegando me dijo que ya está a punto de llegar y yo obviamente voy a ir corriendo a hacerme la dormida lo mejor es que cuando llegó mi papá no me retó no me dijo nada para estar despierta y mi amigo también estaba despierto todo estando despierta en la casa finalmente yo yo le eché toda la culpa y el otro día que era bueno dos días después más o menos que era sábado yo le conté todo lo que pasó y bueno además después Nacho mi tío no quería aceptar la culpa pero para mí va a traer la culpa porque yo prácticamente si me hubiera dicho che anda a acostarte o me hubiera dicho che mi mamá se está llegando te lo recomiendo que te vaya a acostar y bueno quizás que yo sí me asustaba pero tampoco iba corriendo por ti que se me hubiera dicho mira que ya está llegando no es mi culpa si te reventa en ese caso no sería su culpa pero dale mandar un audio falso decir que ella estaba viniendo bueno que se está a punto de llegar que es o se ha llegado obviamente se voy a salir corriendo pero si se ha llegado y le mando una vez así obviamente que yo me voy a afirmar y me voy a ir corriendo ¿y dónde? ¿só? no obviamente me voy a aceptar y después se ha subido 10 minutos con menos dos historias no tres bueno vamos con la última otra que probablemente voy a hacer una segunda parte pero bueno eh yo esto me pasó ayer yo estaba queriendo prender el aire de mi pieza que estaba recontrabejado entonces yo lo prendí y yo no incluso me he hecho yo me asusté y dije ay bueno lo prendo de vuelta y así y se apaga toda la tele se apaga la tele se apaga el aire y lo peor es que después mi armón intenta conectar y el celular no cargaba y después hoy se fijaron con enchufar el cable al enchufe del baño y si funcionaba se ve que tipo eh hizo un corte circuito en mi pieza porque tenemos dos enchufes y en ninguno de los lados se enchufa funcionan entonces no funciona ni el aire ni la televisión ninguno de los se enchufa entonces eh mas o menos no se tengo que ver que hacemos van a llevar absolutamente a un electricista y va a arreglar todo el caleta no? bueno estas fueron las historias por hoy eh la verdad que bastante tensa porque yo la verdad que soy bastante moco bueno moco es como mocosa me entienden? como mocosa como molesta eh como así medio como moco significa no significa moco es moco significa por acá significa que vos haces muchas eh como que es esto muchas travesuras por acá se dice de dos formas que que sos muy loco o que haces mucha cagada que haces mucho caos o muchas cagadas que significa que haces muchas travesuras porque la mayoría de países le dicen travesuras y acá decimos eh caos eh como es caos que haces mucho caos o que haces muchas cagadas o que sos muy loco esas son las definiciones entonces la verdad que si soy bastante traviesa no de traviesa porque las primeras historias no es por ser traviesa sino que lo hice porque soy medio medio volu eh y después la última también la hice porque soy medio volu nadie me aviso que eso que el aire consumía energía pero pero bueno las hice la hice porque soy medio volu porque nadie y por lo del aire porque nadie me aviso así que bueno hasta acá terminamos el video así que si quieren segunda parte se van a quedar con las ganas porque no sé si voy a hacer segunda parte ni idea pero bueno chao no sé si no sé si no sé si no sé si